Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Tantos. Hoy les voy a enseñar cómo abrir una cuenta demo con Black Cloud Global y cómo descargar la plataforma MT4. Pues bien, esta es la página de Black Cloud Global y desde la página principal vosotros podéis abrir una cuenta de mostraciones, una cuenta donde no tienen riesgo y donde pueden practicar sus estrategias y pueden también ver cómo funciona la plataforma. Es muy sencillo. Primero, pinchar donde pone abrir cuenta demo y solamente tienen que poner vuestro nombre, apellido, email, teléfono, país de residencia y cómo nos han conocido. Si quieren poner, lo pueden poner. Solamente tienen que poner en estos campos aquí. Para el día de residencia, voy a poner el mío, que es una de las que tiene que poner en momentum y después aquí, como nos han conocido. Pinchan en empecé ahora y después van a recibir un email. Y pinchan aquí, donde pone here. Esto es para verificar vuestro email. Después de practicar vuestro email, vosotros van a recibir un nuevo email, que es este, con vuestros datos de la cuenta demo, vuestro número de cuenta y vuestra contraseña. También pone el servidor de Black Cloud Global para la cuenta demo. Black Cloud Global 1, demo-medio, demo5. ¿Vale? Entonces, para descargar la plataforma, solamente tenéis que pinchar, voy a poner Blackwell Trader MT4 Platform. Pinchando aquí, pues va a descargar la plataforma de Blackwell Global. Y después de descargar, entonces voy a tener esto. Abre una cuenta. Aquí nos va a abrir una cuenta, solamente para saber que hay dos servidores con Blackwell. El de la cuenta demo y de la cuenta en vivo, de la cuenta live. ¿Vale? Y ahora voy a poner vuestros datos. Los tenemos que buscar en el email. Mi cuenta es 100405. Lo pongo aquí. Y mi contraseña. ¿Vale? La copio. Y la copio. Y ya está. Ya estoy en la cuenta. Aquí lo puedo mirar. Tengo cuatro pestañas con cuatro par de divisas. Tengo el euro dólar, la libra con dólar, la libra con el franco suizo, perdón, el dólar con el franco suizo y el dólar con el yen japonés. Muy bien. Y ese es el layout principal de la plataforma MT4. Aquí pueden ver que tenemos los gráficos, la utilización de los productos que el broker vuelve a ofrecer, en este caso de Blackwell Global. Por defecto, viene en inglés, pero se lo puede cambiar a español. Ya viene a View, Languages, y lo cambian a español. Vamos a reiniciar la plataforma. Y ya está. Ya lo tenemos. Archivo, ver, insertar, símbolos. Aquí algunas cosas todavía se mantienen en inglés, como el bid y el ask, el botón para vender, el botón para comprar. Tiene buy y sell. ¿Vale? En la primera vez que vosotros hacen el acceso a la cuenta, tienen que poner para enseñar todo, mostrar todo. Por defecto, donde vienen todos los productos. Mostrar todo, y ahora sí, ya pueden mirar todos los productos con los cuales pueden operar con Blackwell Global. ¿Vale? Con Blackwell Global tienen 48 par de monedas. También pueden operar en crudo, índices, oro y plata. Algo que es muy importante, y acá a los traders les gusta mucho, es saber con qué spread están operando. Para esto, solamente tiene que pinchar aquí, símbolo, y después tiene la opción spread. Este es muy importante porque muchas veces quieren saber con qué spread está operando en cierto momento, y aquí lo pueden mirar. Pues muy bien. Este es el primer vídeo sobre la plataforma MT4. Pues muy bien. Entonces, ahora que ya podemos mirar todo, todas las partes de monedas y todos los productos, vamos a ver también cómo podemos trabajar con la plataforma. Primero, voy a maximizar este gráfico del euro de dólares y aquí podemos ver que tenemos un gráfico de 4 horas. ¿Cómo lo vemos esto? Aquí. Aquí tenemos el time frame de los gráficos MT4. Lo podemos cambiar, lo podemos poner en un minuto, cinco, media hora, el gráfico de un día. ¿Y qué es esto? Con esto es, vale, y tienen un gráfico de velas japonesas, claro, que es lo que tenemos aquí, y también vosotros lo pueden cambiar por un gráfico de líneas y por un gráfico de barras. Personalmente, prefiero el gráfico de velas, pero vosotros lo pueden cambiar a vuestro gusto. Con el gráfico de velas, si vosotros ponen el día, cada vela representa el movimiento o el cambio del precio en un día. Si vosotros ponen, por ejemplo, cinco minutos, cada vela enseña el movimiento del precio en cinco minutos. Entonces, esto es importante saber. Si vosotros son impresionadores y es el primer contacto que tienen con una plataforma de negociación, es importante saber lo que representa cada vela. ¿Vale? Después, algo muy importante también es saber cómo pueden... Este después lo tenemos que editar, que se está haciendo una pausa muy grande. Sí, no te preocupes. Otra cosa muy importante es también saber dónde puedo mirar mis posiciones. Cuando hago una posición, ¿dónde lo puedo mirar? Aquí, en operaciones. En operaciones, vosotros podéis mirar todas las posiciones que tenía abiertas y todas las posiciones pendientes. En el próximo vídeo, os voy a enseñar cómo abrir una posición, cómo editar una orden, cómo poner un stop o un límite en la posición también. Exposición. Para que podáis saber en qué divisa, en qué moneda son más expuestos. Se tienen más posiciones en productos con el dólar, con la libra, con el euro... Estudiar de la cuenta. Aquí, vosotros podéis saber el total de beneficios o férdidas que han tenido en la cuenta. Noticias. Los alertas. El correo de MT4. El mercado. El mercado. Aquí, vosotros. Podéis tener acceso a expertos. Señales. Codo base. Los expertos. Y el registro. Vale. Así terminamos. Así terminamos. El primer vídeo sobre la plataforma MT4. Muchas gracias. Y buen tren.